Los materiales didácticos que son utilizados por cuentacuentos, escuelas o centros culturales contienen una o varias funciones dirigidas a los niños. Productos que van desde piezas de destreza de plástico o rompecabezas que contienen figuras humanas o casitas permiten desarrollar la destreza y el conocimiento en los infantes. Para los dueños de didácticos Caracol, la afinidad por los juguetes comenzó en 2005, aunque como empresa tienen tres años. La experiencia que ya hemos tenido a lo largo de estos años, muchos de los productos los hemos diseñado en base a las necesidades que el mismo mercado nos exige. Es decir, a veces encontramos terapeutas, maestros o padres de familia que tienen cierta necesidad específica. Entonces nosotros como empresa que podemos fabricar y tenemos taller, podemos diseñar los productos que ellos requieren para tal fin. Beatriz destacó que detrás de la elaboración hay una investigación y aunque en el mercado hay suficiente material, los productos que ofrecen son mejorados y de buena calidad. Ellos nos comunican su inquietud y es así como nosotros nos dedicamos a investigar tanto en empresas extranjeras o nacionales y con los mismos colaboradores que tenemos, fabricantes y todos los que están incluidos en el ramo, a ver qué es el producto que puede satisfacer mejor la necesidad que tienen en ese momento, vaya a la escuela, el terapeuta, el maestro o el padre de familia o inclusive los mismos niños. Nosotros manejamos productos que les ayudan a los niños a desarrollar ciertas habilidades como puede ser psicomotricidad, coordinación, concentración, que más adelante les va a ayudar en su vida adulta para tener una mejor calidad en cuanto a pensamiento, a resolución de problemas, etc. Entonces dependiendo de la etapa es como se ofrecen los productos que manejamos. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.